Cantamos. 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 Buenos días a todos. Físicos. Hoy, con la presencia agradecida de San Francisco de Asís le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede y por el ministerio que el Santo Padre ejerce y beneficia de todo el pueblo publicándonos esta carta llamando a la fraternidad nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz que el Señor esté con todos vosotros en este domingo nos unimos al sentir y al deseo de nuestro Padre el don Pobisco Don Carlos pidiendo con la unidad de la Iglesia de César Alemán con un incentivo deseo de corazón de que en todas las parroquias comunidades, congregaciones, hermandades asociaciones y movimientos trabajemos unidos con el reino de Dios vamos a comenzar pidiendo perdón para que el Señor te pare nuestro corazón tú que quieres que todos los hombres sean hermanos hijos de padres del cielo Señor Señor te piedras Señor te piedras que quieres enviarnos a la Villa para recoger tantos frutos de bendición Cristo te piedras Que sepamos recoger el fruto de la bendimia del reino de Dios. Señor, te pido. 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 Aleluya. 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 La razón de ser del póster del cartel de San Francisco es porque teníamos preparado esta semana de creación y misión, concluyéndose hoy con motivo del quinto aniversario de la encíclica, no ya la última, sino la penúltima, ya que el Papa filmó ayer la última sobre la naturaleza y de todas maneras los niños hoy empiezan la catequesis y tenemos la primera catequesis sobre la creación. Entonces la imagen y la figura de San Francisco a todos los evoca la creación y alabar a Dios. Por eso el Papa escribió esa bellísima encíclica, laudados y alabados, con las mismas palabras que se dirigió Francisco al Señor, dándole gracias por la creación. Durante estos domingos, mis hermanos, amigos, además coincidiendo precisamente con la pandemia, con la recogida de los frutos de la viña, es decir, con las uvas, pues hemos tenido varios, varios evangelios hoy en definitivo sobre la viña. Y lo dice el profeta Isaías de tal manera que si alguien no le ha quedado claro, el salvo lo ha dicho. La viña es el pueblo de Israel, la viña del Señor es el pueblo de Dios. Esa viña es el pueblo de Dios que sigue injertado en la cepa principal. Yo soy la viña, ya recordamos, una de las imágenes más bellísimas que Jesús utiliza para explicarse quién es el mismo. A lo largo del evangelio sabréis que Jesús se le lavina de muchas maneras. Yo soy la viña, yo soy el buen pastor, yo soy la huerta, etc. Y entonces la viña es el pueblo de Dios. Envía al dueño de la viña que confía en los labradores, porque si no, no sé dónde se deja. Es como el otro día el evangelio, confiaba en sus hijos y les dice, id a trabajar, id a recoger los frutos. Pues igual, Dios confía en los labradores. Entonces, ¿quiénes eran los labradores? Ahí viene la razón de ser de este evangelio. A los sumos sacerdotes y a los ancianos que les escuchaban, le ponen esta otra palabra. Es decir, Jesús hace una crítica muy seria, tan seria que ellos se daban con la noticia. Entonces, lo que nos quiere enseñar es que, cuidado, que el poder religioso es también un poder y como todo poder, puede colombrese, puede estropearse. Y nos acostumbramos a que yo soy sacerdote, a que yo me hiponiza todos los días, a que yo soy catequista, a que yo soy misionero, a que yo soy... Y ya tengo unos privilegios. ¿Yo cómo voy a ir a recoger a la viña? ¿Cómo voy a ir a esa pobre gente? A estos pesados que vienen todos, buenos sacáritas. A esa persona que no hay quien la resista porque no tiene buena imagen, buena presencia, buena identidad. Y entonces, por eso dice, a vosotros, no se refiere solo el Evangelio a nosotros, a los sacerdotes y a los ancianos. Se refiere a todos los que le escuchamos. No caigamos en la trampa del poder religioso, de pensar que nosotros ya lo tenemos todo conseguido. Porque vendrán otros y se lo dará a un pueblo que dé los frutos, a unos labradores, a un pueblo que dé los frutos que tiene que dar. ¿Qué frutos tiene que dar? Frutos del Reino de Dios. ¿Cuáles son los frutos de una viña? Las uvas. No a razones, sino las uvas buenas que luego serán pisadas en el morino de la vida, del sufrimiento, del dolor, para poder ofrecerlo como el vino bueno del Reino de Dios, adelante del Reino de Dios, presencia ante el Señor, que se entregan y se dejó pisar por nosotros. Por eso, esta historia, esta alegría, es una de las aventuras más impresionantes y más directas que el Evangelio de San Mateo nos dirige, para que, cuidado, no sea que yo me acostume, porque yo soy ya sacerdote, 35 años ya de sacerdote, he estado en América, he sido misionero, he estado aquí en muchos sitios, esto, lo otro. Y entonces, diga, no, yo no reconozco, ni a los primeros enviados que son los antiguos profetas, ni al último enviado que es el profeta con mayúscula que es Jesús, porque el poder hace, si uno no tiene un corazón en el Señor, el poder hace que tu corazón se desca. Ya lo vemos en los políticos, ya lo vemos en los problemas que tenemos la sociedad, seguro que hay muy buenas intenciones, seguro que hay políticos de derechas y de izquierdas como buena intención, Pero el poder, lo que es el poder, hace, hace estas situaciones que nos hacen sufrir a todo el pueblo, que nos hacen estar desorientados. ¿Qué voy a decir? Que no sepamos todo lo que estamos viviendo en estos días, porque esto es un río. Pero el Evangelio nos tiene que dar para que nosotros no caigamos ni en la trampa del poder, del poder religioso, o del poder, o de soy el madre de familia, o soy el encargador de mi empresa, sino para que sepamos descubrir dónde hay frutos buenos, porque si el Señor manda a sus hijos a recoger la bendiga, es porque hay frutos buenos, es porque hay frutos de bendición, es porque hay frutos de justicia, es porque hay frutos, como dice el apóstol San Pablo, Todo lo que veáis, bueno, agradable, saludable, saludable, constructivo, eso es de Dios. Y por tanto, si es de Dios, es fruto del reino de Dios. Estamos en un tiempo entonces que la palabra nos ayuda mucho, por eso cada día es más importante tomar en serio la lectura, aunque sea la misma lectura todos los días, el Evangelio de todos los días, el Evangelio de cada día, meditar, repasar y pedir al Señor que nos ilumine para que nosotros sepamos estar unidos a la cepa que es Cristo. Y entonces, se entiende lo que quiere don Carlos para la Iglesia de César, que nadie quede excluido, si estamos en el centro que es Cristo, todos daremos fruto, como movimientos, como asociaciones, como congregaciones, como parroquias. Es verdad que lo más importante somos las parroquias, que están extendidas, cuatrocientas y pico parroquias en los servicios de Madrid. Entonces, cuatrocientas y pico parroquias que tenemos que estar unidos en todas las preocupaciones de nuestro Cristo, que es la evangelización, la familia y la juventud. Pidamos al Señor que estemos unidos a Cristo, porque Él es el que nos hace realmente hermanos, hermanos de todas las creaciones, como vivió y como sufrió, porque también sufrió mucho el pobre de Asís, el pobre de Francisco. Oremos ahora al Señor para que esta nueva encíclica que nos hemos pedido, nada más que sé que trata de la fraternidad, pues también la vayamos haciendo vida. Ahora vamos a renovar nuestra fe, esta fe de una iglesia que quiere ser fiel a Cristo, que es la cepa de la que estamos todos injertados. Creo en Dios Padre Todo-Poderoso, creado en el cielo y en la tierra. Creo en Cristo, en su único Hijo, nuestro Señor, que me he concedido con la oficina. Amén. 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 Y después el millón trabajó el puente y las tierras ven crecer, las estribas vinagir. El trigo se volvió en el molino, rompiendo su cuerpo como tú, la tumba la cruz de tu hombre en el arano, igual que tú te dejaste deslizar, y ahora convertido en magnífico. Tu pueblo no crece bien cualquiera, convierte los odios, sofruntos de tu amor, en tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias, Padre, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre, y todo por Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos altos misterios que celebramos en la zona de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra sacrificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, estén con los hombros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación es darle gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre, santo Dios, todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has producido al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe, de un mismo bautismo. Por Él, has derivado sobre todas las veces tu Espíritu Santo, admirable y constructor de la unidad. Por la diversidad de flores que habita en tus hijos de adopción y colpa y dirige a toda la Iglesia. Por eso, iros a los coros del cielo, de la tierra, de la paz, con cantar, sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, y en los estantes, cielo y la tierra, de tu gloria. Santo, 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 y la tierra, de la tierra, de tu gloria. Santo eres el de la Padre, por razón te alaba a todos los espíritus, ya que, por Dios Cristo, tu Hijo, Señor, nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, a las vidas y santificas todo, y congregas el duelo sin cesar, para que ofrezca el prono, sacrificio, sin mancha, de los mensajes, solo hasta la de la casa. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen por el mismo espíritu estos dones que hemos separado por ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él vivió la noche que iba a ser entregado junto con Pá, dando grafías del Espíritu, lo matió, lo dio a su Espíritu Santo, diciendo, Tomá, y comén todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se le ha entregado por nosotros. Del mismo modo, acababa la cena como el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciendo, Tomá, y bebe, produce de él, porque este es el cáliz de mi sangre, el sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para ir a los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Haced esto en conmemoración. 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 Haced esto en conmemoración, traiga la paz, la salvación al mundo entero. en el domino, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Rehúbe en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos de juntos, a cuantos murieron en tu amistad, recibenos en tu reino, donde esperamos cruzar todos juntos de la primera vez eterna de gloria por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él adivinios Padre impotente y la unidad del Espíritu Santo, todo gloria y toda gloria, con los hijos de los siglos. Con un solo corazón, con una sola alma, digamos, Padre, que estás en el cielo, angücantes, berenciado, gracias a Dios, gracias a Dios, esta un saludo de santos ur Padre. Gracias a Dios. Todos h underlinos Padre. Adiós Padre. Un saludo, señor,estra Díaz, con el Padre. O traficios de Padre. Quiero que todos ellos de Ampereix estamos en el Юgado, am fair. Vor loeszmo, dice There. Con expectation y en cada besoade que se cae el Dios, nos da la sangre sobre el Evangelio ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perpacía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os deja y paz os doy manténgase en cuenta vuestros pecados en la fe de tu iglesia conforme tu palabra contede la paz y la humanidad que Dios se brinda por los siglos de los siglos la paz de Cristo estoy con todos vosotros con el Espíritu Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros con el Espíritu con el Espíritu de Dios que vivas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y ganó la paz esta es la regla Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor el Señor y el Espíritu que entra en su casa en una palabra en el cuerpo de Cristo y el Espíritu Amén. 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 Que todo sea lo mismo para que el mundo crea, dice el Señor. Gracias. Gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Recuerdo que según la nueva normativa del aforo de los templos, nosotros tenemos 106 personas que pueden acudir a misa. O sea que, gracias a Dios, todavía tenemos espacio para todos. Vamos a retirar toda la hoja parroquial que se ha hecho menos, aunque viene menos gente, pero si alguien quiere recibirla por internet, no nos da para que pueda mandar la responsable. Todos los días de este mes de octubre, el misionero, el rosario, a las 7.00, empezamos el misionero, el rosario, con la asistencia de misioneras de este mes. Y ya en el próximo domingo, día 11 a las 6.00 de la tarde, es el último concierto de Orlando de lo que quedaba pendiente antes de primavera, porque ya no se hicieron en el confinamiento. Así que ya con esto, ayer estuvo muy bien y es una pena que muy poca gente, pero también se tiene con tanta norma que mucha gente no sabe si se puede, si se puede, hasta 160.00. Pedir a los catequistas, a las familias y a los niños, porque este es un horario especial, que necesitamos catequistas y, sobre todo, necesitamos mucha inteligencia y sabiduría, y eso solo lo puede dar Dios. Que tengamos una buena semana. Podéis ir en paz. Hoy Señor, te buscamos la gracia, por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, te buscamos la gracia, por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor, te buscamos la gracia, por la vida, la tierra y el sol. Gracias.